Luna, representante de la Fundación Gestando Cine, invita a participar en la conmemoración del Mes de las Víctimas del Conflicto. Junto a la gobernación estaremos conmemorando el Mes de las Víctimas a través de varios conversatorios con realizadores audiovisuales que han trabajado junto a víctimas del conflicto armado y también algunos de ellos son víctimas que han plasmado su hecho victimizante a través del cine. Estos conversatorios serán virtuales. Para más información me pueden escribir al 318-331-1338 o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como gestando.cine y en Facebook como gestando.cine. William Lucero del Consejo de Cine de Nariño realiza una solicitud a la gobernación de Nariño sobre el destino de los recursos del impuesto a la telefonía, datos y navegación para el beneficio de los diferentes actores culturales. Solicitamos a la gobernación de Nariño explicar a través de las redes en estos días cómo se va a ser la destinación del recurso del impuesto a la telefonía celular, a los datos y a la navegación móvil que se han facilitado a través del decreto 561 de 2020 para contribuir a la subsistencia de los creadores, los artistas y los gestores culturales del departamento de Nariño que demuestran su vinculación al sector, cómo se va a realizar esta distribución de estos recursos que también incluyen la entrega de estímulos e incentivos para el sector cultural facilitando un 3% como mínimo para los gestores culturales que tengan discapacidades. Tucci Ortiz, director de Cine, pide que la iniciativa Gestando Cine sea una propuesta importante y esencial para que el gobierno departamental la tome en cuenta e invierta recursos para continuar con el desarrollo de sus actividades. Me parece que esta sería una iniciativa que en este momento de cuarentena, de coronavirus, en donde el arte está con toda la posibilidad de crear desde sus casas es una opción para que la administración lo tome en cuenta, dado que estímulos del Ministerio de Cultura y de Artes y Proimágenes ya sacaron sus convocatorias. La democratización del erario público en cuanto a las artes es uno de los grandes ejemplos en Colombia. El jueves 23 de abril, desde las 4 de la tarde, la Fundación Gestando Cine realiza un cineforo por MITS con la directora del documental Cantadoras Memorias de la Vida y Muerte en Colombia por María Fernanda Carrillo. Los interesados pueden inscribirse al 318-331-1338.